El cantante puertorriqueño Bad Bunny sufrió una caída durante su concierto en Guatemala. El pasado jueves, primero de diciembre, el reconocido cantante de música urbana Benito Antonio Martínez, más conocido como Bad Bunny, estaba presentando su concierto en Guatemala, en donde tuvo un pequeño accidente por el cual se terminó cayendo en pleno show mientras interpretaba su canción Neverrita. Y su icónico micrófono rojo salió volando por los ailes, pero la música continuó gracias a sus fanáticos que estaban cantando la letra a todo pulmón. Pero las cosas no terminan ahí. Lo más interesante y llamativo de todo fue que el cantante terminó por reírse en el piso, le aparecía una situación de lo más graciosa y no lo pienso dos veces en que toma fuerzas y pararse para seguir cantando. Cabe destacar que no sufrió consecuencias y que continúa su concierto hasta el final. Así, señores, Bad Bunny, rapero, cantante, compositor, actor y productor puertorriqueño, está causando sensación en todas las plataformas digitales con su música y personalidad. Bad Bunny, es actualmente uno de los artistas más escuchados del 2022. Y aquí voy a despedirme. Dale me gusta, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en el próximo video. ¡Gracias por ver el video!